Hola amigos, bienvenidos al canal de Haru y Mio. Hoy voy a dibujar a Link. Link es el protagonista. El diseño de Link en la princesa de las sombras es mejor. Haru ha jugado este juego como 5 veces. Haru ha estado jugando Zelda Ucarina del Tiempo. Entonces se antojó de dibujar a los personajes. A nosotros nos gustan mucho las canciones de la Ucarina. En el anterior video, Haru tocó una canción. De una Ucarina con una flauta. Haru toca la cenenata de agua. No le salió. Haru, el agua no hace tanto ruido como tú. Haru necesita mejorar con la flauta. Su templo favorito es el de fuego. El templo del agua es el más horrible. El templo del agua da muchísimas y muchísimas y muchísimas vueltas. Ya que Haru pierde. Es bonito el templo, pero es horrible cuando gira y a Haru la matan. Es decir, la eliminan. Mi traje favorito de Link es el de fuego. Mi parte favorita de Link es cuando sacas la espada maestra. No me gusta que los colores no se mezclen bien. ¿Por qué prefieren escuchar mi voz en vez de leer la escritura de Haru en sus videos? ¿Qué les gusta más en los videos? ¿Escucharme a mí hablando o ver a Haru? ¿Qué les gusta más en los videos? Déjenme la respuesta en los comentarios. ¡Ay! Se quedó pegado. Y solo le dejamos un minutito. En el fondo voy a dibujar el tricorce. El cerebro de Haru sirve para muy, muy, muy pocas cosas. No sabe nada de matemáticos, pero al menos sabe dibujar. Lo que significa que no es una completa inútil. Eso nos enseña algo. Que no seamos buenos para algunas cosas, somos buenos para algo. Y ella solo sirve para dibujar porque tocando flauta es muy malo. Es un ejemplo de superación. ¿Algún día aprenderá a dividir de dos cifras? Mientras tanto, que aprenda a dibujarla. Vía la ropa y el cabello. Y que me enseñe a mí. Mientras escuchamos músicas loquísimas en un carrito. Gracias por siempre ver los videos. Si quieres ver el resultado del dibujo, suscríbete al canal de Haru y mío. Y si les gusta, escribanlo en los comentarios. Adiós, amigos. Adiós.